¿Qué es la cooperativa? Una cooperativa es una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se unen de forma voluntaria para desfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Aquí decimos muchas cosas, pero a mí lo que más me motiva que es una cooperativa es que son personas físicas, incluso en este caso jurídicas, que se unen de forma voluntaria y no obligamos a nadie. Pero desde luego lo que sí que hacemos lo hacemos conjuntamente y bajo una gestión democrática, que esa creo que es la gran importancia de una cooperativa. ¿Coarval qué es? Coarval es una cooperativa de segundo grado. Sus socios que son cooperativas de primer grado. Los socios de primer grado son socios con actividad agraria, sean personas físicas o sean personas jurídicas. Aquí tenéis unos datos que me han facilitado la antigua federación de cooperativas que son cooperativas de Comunidad Valenciana. Una presentación que se hizo hace unos 20 días en una sesión que compartimos con el resto de federaciones a nivel nacional. Y aquí podéis ver que, bueno, en la Comunidad Valenciana actualmente censada, de primer grado hay 239 cooperativas y de segundo grado hay 22. Lo que pasa que normalmente siempre se suele nombrar más a Necovia y a nosotros, pero hay 22 cooperativas de segundo grado en la Comunidad Valenciana. En este caso, bueno, pues somos 6 en Castellón, 13 en Valencia y 3 en Alicante. ¿Cuál es la tipología de las cooperativas? Bueno, 6 en 29 cooperativas de primer grado y 22 de segundo grado. Y como podréis ver, en este caso representamos en facturación, el primer grado representa el 39% y, sin embargo, las del primer grado, la del segundo grado, representan un 61%. Es decir, perdón, al revés, el 61% al primer grado y el 31% al segundo grado. O sea que, con poquitas cooperativas, obviamente, por el volumen que significamos, pues significamos mucho en la facturación. No tenemos, a ver, que no me voy a dejar pasarla, ahora. El número de cooperativas por, a ver, ¿qué se ha pasado? Ah, número de cooperativas por facturación. Aquí tenéis que dos cooperativas, no hay 122 cooperativas, facturan menos de 2 millones de euros. 101 cooperativas, factura entre 2 y 10 millones de euros. 39 cooperativas, factura entre 10 y 50 millones de euros. Y solo 4 cooperativas, facturamos más de 50 millones de euros. Cabe destacar que el 40% de los ingresos totales son generados por 4 cooperativas. Esto simplemente obedece a la dimensión, ¿vale? No a otra cosa. Sí que es verdad que, bueno, aquí ya se plantea uno de los retos cooperativos, los cuales hoy en día, en el mercado que nos movemos, en el día que tenemos hoy en día, en el mercado europeo, obviamente, la dimensión de las cooperativas de la economía valenciana es un hándicap que tenemos que solucionar. Porque sin dimensión lo tenemos muy crudo. El top 5 de las cooperativas de segundo grado, obviamente, lo lidera NECO, que en este caso es un dato del 2018, aunque luego veremos que hace unos días presentó la facturación de este año, en lo cual supera los 700, casi 800 millones de euros. COARBAL en el 18 estuvo en 85 millones de euros. Y este año 2020 lo hemos cerrado aproximadamente en unos 90 millones de euros. Luego está INTERCOB, que es una cooperativa similar a COARBAL, pero que su ámbito de actuación simplemente se limita a Castellón. Así como nosotros es Valencia y Alicante, INTERCOB solo es Castellón. Y luego está la Comunidad Agricultural Católica de Orihuela, que simplemente es para la zona de Murcia. Y luego hay una cooperativa de vino, que es COVINAS, que está en el final. Pero las tres importantes en el suministro somos nosotros, INTERCOB y la cooperativa electrónica de Orihuela. Si vemos distribución porcentual por sectores, pues bueno, dentro del mundo de las cooperativas, los suministros, que es a lo que nos dedicamos nosotros, representan un 16,87%. El resto, pues bueno, la mayoría son en cítricos, están en frutas, en vinos, en hortalizas, en arroz. Luego podemos ver también que en este caso, ¿cuántas cooperativas su principal actividad es suministros? 146, es curioso, ¿no? Como podéis ver, 146, 148. ¿Por qué? Porque en este caso, la cooperativa, la comunidad, la provincia de Castellón, hay muchas cooperativas que hoy en día su actividad es solo únicamente suministros. Aquí en Valencia, que tengan solo suministros, las podemos contar en la mano. ¿Por qué? Porque todas las demás son ortofotícolas. Son cooperativas con actividad ortofotícola, que además tienen la sección de suministros para el servicio de los únicos. Si luego te bajas a Castellón, incluso a una de Alicante, hay muchas cooperativas que su actividad es suministro. ¿Por qué? Porque en este caso Castellón, pues bueno, las organizaciones cooperativas que tengan su actividad en el mundo ortofotícola, pues son muy pocas. Luego, importante es los órganos de gestión y decisión, lo menos unico son las rectoras. La Asamblea General es el órgano supremo de la expresión de la voluntad social y está construida por la red de los socios, eso ya lo sabréis, y el Consejo de Rectores es el primer órgano de gobierno en gestión y presencia de la cooperativa. Pero un dato curioso es que el 12% de la base social de las cooperativas son menores de 40 años, es decir, aún tenemos una base social ya con una cierta edad, que bueno, esto estamos convencidos que en los próximos años va, no va a estar muy lejos, que va a cambiar, va a cambiar porque nuestros padres, nuestros mayores, pues irán siendo relevados por los jóvenes, y estos jóvenes lo normal es que sean en número menor, porque tendrán que tener mayor dimensión en sus exportaciones. Por tanto, tenemos muy claro que la masa social de las cooperativas va a disminuir. Régimen económico, bueno, aquí no me extiendo más porque supongo que vosotros, Juan, seguro que ya os lo habrá recalcado con mucho más énfasis, pero bueno, simplemente un detalle de que la sociedad social está integrado por las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios. Las aportaciones sociales pueden ser obligatorias o voluntarias, no reembolsables o no reembolsables. Las cooperativas se constituyen como mínimo con un capital social de 3.000 euros y necesariamente está integrada en esta última cifra con aportaciones obligatorias, totalmente suscritas y desembolsables. Los beneficios son repartidos en atención a la participación en cada actividad cooperativizada o en función de las aportaciones o capital social. La institución de los servicios, el 5% van al fondo de forma... Un mínimo de un 20% va a la reserva obligatoria, está en igualdad como mínimo la cifra de capital social, y los beneficios resultantes con aportaciones con terceros no son repartibles y van a reservas. Hay que resaltar esto porque, bueno, sí que es verdad que todos sabréis de sobras que en una cooperativa su principal objetivo es que es una actividad sin amenaza de lucro. No obstante, eso está cambiando porque hoy en día hay que presentar beneficios. Hay que presentar beneficios porque hay que tener un músculo financiero para abordar todos los retos que día a día nos marca el mercado. Pero, bueno, sí que es verdad que en este caso, bueno, Coarbal es, como veréis ahora después, una cooperativa que está muy financiada. Hemos estado muchos años, como decimos, aquí en casa haciendo caja y ahora nos podemos permitir el prácticamente presentar unos beneficios muy austeros con el fin de dar la máxima competitividad a nuestras cooperativas con nuestro servicio. Pero luego eso lo veremos ahora después. Coarbal. Coarbal, ¿por quién está formada? Bueno, pues Coarbal tiene una empresa, 100% capital de Coarbal, que es Coarbal Riegos, que simplemente, bueno, esta empresa se creó en su día para dar el servicio de gestión de instalaciones y proyectos de ingeniería y entonces, bueno, pues fiscalmente nos interesaba montar una SL, que en este caso es Coarbal Riegos. Luego aquí en las instalaciones de Picasen, que ahora luego veremos, en el año 90 y, no, en el año 2003, en el año 2003, como decía Andrés Isabel, Pepe Favos tuvo una gran idea y es que con una familia que tenía una pequeña fábrica de hacer abonos líquidos en Turís, él les propuso el montar aquí en Picasen una gran fábrica para abonos líquidos, porque en aquel entonces empezaba todo el riego por goteo. Coarbal quería estar en el mercado, quería dar el servicio de sus cooperativas y soltó una sociedad. ¿Qué pasó? En este caso, Coarbal tenía las instalaciones, tenía el mercado, tenía sus socios, esta familia sabía cómo hacerlo, pero nos hacía falta otro socio estratégico que también estuviese en otra zona de actuación a nivel nacional con el fin de ganar competitividad. Y hoy por hoy, líquidos del Mediterráneo, el 60% del accionariado es de Coarbal, el 27% es de Aerogra, una empresa centenaria de Granada, que hoy en día es el líder en abonos líquidos y fertilizantes sólidos en todo lo que es la zona de Andalucía. Y el otro 13% es de la familia esta de Turís, que hoy en día llevan la gestión del día a día de la fábrica. Luego tenemos otra empresa en Alicante, que es Agrosum, en el año 2005, también en este caso Bebe Faust, considera que deberíamos ampliarnos a la zona de Alicante y lo que es la obra social de Alacant, es adquirida por Coarbal, se le da el nombre de Agrosum, y actualmente tenemos allí nueve almacenes de los cuales abastimos a toda la zona de Alicante y al norte de Murcia. También buscamos un, hace cinco años, en el año 2015, buscamos un socio estratégico para ganar músculo en el mercado de los fertilizantes y en este caso hoy por hoy compartimos la accionaria de Agrosum con el grupo Fertinagro, que es uno de los grupos de fertilizantes a nivel nacional más importantes. Y la última empresa que hemos creado hace ahora dos años es UIMAR, que es una cooperativa de segundo grado, que está formada por nosotros, por la cooperativa de Alfar, por la cooperativa de Yombay, la cooperativa de Catadau, que ahora luego, si acaso, os explicaré el porqué y qué hace su UIMAR. Aquí tenéis una imagen de nuestras instalaciones aquí en Pecasense. Como podréis ver, bueno, pues ahí a mano izquierda están esos pequeños depósitos. Ahí está la fábrica de abonos líquidos y la fábrica de abonos sólidos. Estos tres grandes depósitos son de ácido nítrico y ácido fosfórico porque así a cabo los fertilizantes son un mineral y como tal mineral hay que atacarlo con ácidos para que se vuelvan solubles para las plantas. Y luego aquí a mano derecha, bueno, pues tenemos nuestras naves logísticas de donde hacemos el reparto de los fitosanitarios, del material de riego y también de la cadena comercial. Y allá, una esquinita ya a mano derecha y tenemos lo que son todas nuestras instalaciones para las oficinas. ¿Cuál es la misión de Coarbal? Bueno, pues como no puede ser de otra manera es ofrecer a nuestros socios y clientes un servicio integral para su actividad agraria y a sus necesidades cotidianas garantizando el asesoramiento, la innovación, los resultados y el respeto por el medio ambiente en el suministro de productos y servicios que precisen dentro de un marco de una actividad profesional y empresariales rentables. Desarrollar profesional y personalmente a nuestros trabajadores. Coarbal hoy por hoy es una empresa que creo que no hay ningún agricultor que hoy en día para su actividad agrícola no tenga de la mano de Coarbal y de su cooperativa todo aquello que pueda necesitar. Y cuando digo todo, digo todo porque es muy fácil suministrarse productantes, es muy fácil suministrarse fitosanitarios, pero es que incluso hoy en día suministramos tecnología. que es el gran reto que tenemos todos los días de estar a la última. ¿Cuál es nuestra visión? Obviamente ser el líder. Ser el líder en los sectores de suministros agrícolas porque en este caso el modelo Coarbal no hay otro semejante en la comunidad valenciana. Un agricultor hoy puede no acceder a su cooperativa o acceder a Coarbal y ir a otra empresa para suministrarse, pero en esta empresa seguramente estará circunscrita a una zona concreta o a un servicio concreto o a un insumo concreto. Coarbal nos abarca a todos. De hecho, luego veremos todas las secciones que abarca Coarbal que son muy variopintas y como yo digo es una empresa con muchas empresas. Pero no obstante, después lo veremos. Y nada, nuestros valores, bueno, pues como no puede ser de otra manera, son impulsar, nos impulsan a comprometernos con nuestros socios, con nuestros clientes, nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y la sociedad en general mediante una gestión participativa, comprometida y democrática potenciando la comunicación bidireccional. Sobre todo es nuestro compromiso y nuestro que hacer diario de que, vamos, nos gusta compartir el día a día con la gente, con los agricultores, con nuestras cooperativas. No queremos ser una empresa en la cual funcione a su libre averío y que los demás ven. Coarbal va. Coarbal va, participa y en este caso, bueno, creo que el éxito está en que así nos ven nuestras cooperativas. En este caso, Coarbal, el grupo Coarbal, se integra a empresas de economía social, como no puede ser de otra manera, y la adhesión es voluntaria y abierta. En este caso, simplemente, quien quiere participar dentro del grupo Coarbal, tan solo lo que tiene que hacer es solicitar la entrada la cuota de inscripción es de 150 euros que van a capital social y 600 euros que van a cuota de ingresos. O sea, que ya veis, cantidades hoy en día ridículas. ¿Vale? Pero bueno, esto estaba ya en su día y lo hemos mantenido, pero bueno, yo creo que nuestro gran valor para que alguien participe en Coarbal es que damos de servicio todos los días. ¿Los órganos del gobierno de Coarbal? Bueno, pues como cualquier cooperativa, tenemos una asamblea general que es el órgano supremo, tenemos un consejo rector con 14 miembros y como veréis en la derecha, los miembros de Coarbal no son personas físicas, son las cooperativas y las cooperativas deciden quién es su representante en el consejo de Coarbal. Aquí se da el caso de que la gran mayoría hoy por hoy, en este caso ahora actualmente, el 100% son los presidentes de las cooperativas. Ha habido algún caso como por ejemplo puede ser Benahuacil que Manuel Soriano es el vicepresidente de Benahuacil pero bueno, en algún caso ha habido también algún rector o algún director pero hoy por hoy prácticamente excepto el caso de Manuel Soriano que es el vicepresidente todo lo demás son presidentes cooperativas. ¿Por qué presidentes? Porque son la máxima autoridad en su cooperativa. Aquí tenemos una cosa muy clara y es que hay tres suplentes pero los tres suplentes participan de lleno con todos los consejos obviamente no tienen voz pero no tienen voto pero no obstante cuando tienen que representar a Coarval los consideramos como un miembro más. Y luego para la operativa diaria pues hay creadas tres comisiones una comisión agronómica donde abordamos todos los temas que tengan que ver con la agronomía una comisión que es cadena comercial y carburantes y telefonía y otra comisión que es bueno pues digamos el núcleo de lo que es la comisión permanente y la comisión de administración. Con esas tres comisiones nos volvemos digamos a lo largo del mes en este caso bueno pues hacemos informes trimestrales y sí que el consejo rector de Coarval se reúne rigurosamente el viernes el último viernes de cada mes. Así todos nos organizamos las agendas no hay que convocar bueno se convoca pero no hay nadie que se espera la convocatoria y ya sabe que el último si no pasa nada grave el último viernes de cada mes a las 11 de la mañana a las 10 hay el almuerzo para que no se pierda la buena tradición valenciana del almuerzo y a las 11 empezamos el consejo y terminamos cuando terminamos. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el gran grama de Coarval en el estado del consejo con las cuatro empresas de Coarval 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 Vivos Coarval Carburants y Líquidos Mediterráneo y las comisiones del consejo rector. Luego hay un comité de RSC de responsabilidad social corporativa de calidad de sistemas que está integrado por personas que son empleados de Coarval y en este caso muchos de ellos responsables de área incluso algunos son digamos los técnicos de esas áreas y luego hay un equipo directivo como cualquier empresa donde está el recurso está el responsable financiero el responsable de calidad el responsable de recursos humanos de informática de logística de autonomía como hay en cualquier empresa. Importante que Coarval desde el año 2016 presenta anualmente su inmueble de responsabilidad social corporativa en lo cual lo que intentamos es dar una transparencia total a qué pasa en Coarval durante el ejercicio contable y además bueno porque en este caso todos nuestros grupos de interés puedan acceder a qué está pasando en Coarval y hacia dónde va. Os invito que en cualquier momento podéis acceder a nuestra página web y podéis acceder a nuestra memoria de responsabilidad social que la podéis descargar y podéis acceder a una idea de cuál es la dimensión y hacia dónde va Coarval. Aquí, bueno, aquí he puesto una imagen de cuáles son las personas que integramos últimamente Coarval. ¿Vale? Bueno, la gran mayoría es personal técnico y pocos operarios porque en este caso tenemos mucha tecnología y somos, bueno, pues me permito decir muy eficientes. ¿Vale? Dimensiones de Coarval. Bueno, pues nuestro ámbito de actuación en la comunidad valenciana es actualmente la forma en 126 cooperativas socias. En el 2019 facturamos 87 millones de euros y 103 millones de euros el consolidador y todas las empresas que conan Coarval. Y la plantilla del grupo está en 73 empleados. En fertilizantes, nuestro volumen anual, en este caso de este último, está en 92.000 toneladas. Somos en la comunidad valenciana el operador principal de fertilizantes. En defensa vegetal facturamos, en este caso, casi 9 millones de euros. En el área de riegos facturamos 2.400.000 euros. En la cadena comercial, que son nuestras tiendas de... nuestras tiendas, las tiendas de las cooperativas, que son nuestras tiendas de alimentación y de todo aquello que son insumos tipo ferretería, calzado, cualquier insumo que puedan necesitar los socios para su actividad agrícola. Hemos facturado 10 millones de euros. Tenemos un servicio de telefonía para las cooperativas con 10.500 líneas con nuestro partner de Orange y en este último año, bueno, pues hemos suministrado a las cooperativas 66.000... Bueno, 66 millones de litros repartido en las casi 61 estaciones de servicio que tenemos en las cooperativas. Hay estaciones de servicio que hoy en día manejan 300.000, 400.000 litros porque son estaciones de servicio en zonas del interior donde si no estuviese la cooperativa pues se tendrían que desplazar varios kilómetros para poder repostar sus vehículos sobre todo los tractores y hay cooperativas que, bueno, hoy en día están en 6, 7 y 8 millones de litros anuales. Aquí os he presentado un poco el balance de Coarbal del último ejercicio cerrado en 2019, estamos ahora cerrando en 2020 pero para que tengáis un poco de dimensión, es decir, tenemos un activo de 22 millones de euros en los cuales tenemos 11 millones en inmovilizado y 11 millones en activos circulantes. Obviamente tenemos una actividad comercial y como tal el activo circulante tiene que ser importante sí o sí. Y luego todo lo que es nuestro patrimonio neto y el pasivo pues bueno como podéis ver esos 22 millones de euros el patrimonio neto es de 7 millones de euros los secretarios a largo plazo son 5 millones 600 mil euros y los secretarios a corto plazo 9 millones 400 mil. A poco que alguien entienda de contabilidad o de balance de situación de compra cooperativa pues como veréis estamos totalmente saneados y bueno como es una actividad comercial pues claramente está reflejada ahí. Y aquí os he puesto para que veáis Cuarval que hace con sus recursos y es que en el año 2019 total dedicamos excedente positivo 47 mil euros es decir una empresa que factura en un consolidado de 103 millones de euros que solo tenga 47 mil euros de resultados por cierto hay quien se extraña pues no consideramos que estamos suficientemente financiados para los proyectos que tenemos en marcha y lo que hacemos es dar la máxima competitividad a nuestras cooperativas con todos los servicios y los insumos que suministamos y el pequeño resultado que hay pues lo destinamos a la reserva obligatoria. ¿Cuál es el escenario del mercado de sumisos agrícolas? Pues obviamente todos ellos están en manos de fabricantes menores y de multinacionales en este caso y en este caso el agricultor tiene dos vías o accede a la distribución privada o mediante coarval ¿qué pasa en este caso? La distribución privada tiene tres caminos o va directamente al agricultor o tiene un punto de venta particular o bien hay alguna cooperativa que también accede a través de distribución privada y coarval obviamente accede al agricultor a través de la cantidad de primer grado y quiero poner esto porque en este caso tanto Anecob como nosotros como Intercob estas cooperativas principales de la comunidad valenciana nacimos ya en su día en lo cual un socio no tiene obligación de participar al 100% con la actividad de nuestra cooperativa somos un caso anecdótico porque el resto de organizaciones cooperativas que se dedican a lo mismo que nosotros a nivel nacional sí que se cumple el requisito de que quien es socio tiene que participar al 100% con su actividad con la cooperativa pero en nuestro caso no hay un mínimo es decir nos tenemos que ganar todos los días la confianza de nuestros socios tenemos cooperativas en las cuales confían al 100% de sus servicios a Cobarval hay del 40% del 30% del 70% y del 80% todo depende de en este caso de que seamos más o menos competitivos o incluso de acuerdos que puedan haber de años A de todos los colores pero lo que tiene claro Cobarval es que todos los días tenemos que estar al 100% y aquí no se duerme ni el gato es decir aquí nosotros tenemos que ser cada día mucho más potentes porque el mercado no lo exige y nos tenemos que ganar la confianza de cobrar todo el 10% al igual que lo hace ANECOP en la parte agroalimentaria y al igual que nos hace nuestro hermano InterCOP ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la competencia de nuestros operadores? Interivida y vencerás por eso aparecía esa anterior diapositiva en la cual como veía vamos a seguir habiendo cooperativas que no están con nosotros necesitamos ganar dimensión de no ganar dimensión porque yo os he puesto que en el año 90 había en el mercado 13 empresas que se dedicaban a la defensa vegetal hoy en día son cuatro es decir prácticamente 27 años después esas empresas que su principal actividad es los medios de defensa digital y en este caso las semillas se han ido fusionando o absorbiendo y hoy en día son cuatro o sea que imaginaos cómo va el mercado es decir no tengo que descubrir nada que la globalización está ahí por tanto cuando yo antes al comienzo de mi presentación os decía que tenemos que ganar en dimensión es que no solo es por convencimiento es porque es por necesidad ¿vale? porque nuestros competidores o nuestros proveedores así no lo exigen aquí os he puesto nuestro compañero a nivel europeo el director de agricultura como europea el señor Josh Birkham en su día no hace mucho nos dijo hemos constatado que cuando las cooperativas obtienen una cuota de mercado elevada en un sector y país determinado puede aumentar el nivel de precios y reducirse la volatilidad tal y como sucede ya en el sector lechero igualmente los agricultores no socios de dicho sector y país se benefician de la buena cuota de mercado de las cooperativas es posible que estos agricultores no socios salgan incluso mejor paradas puesto que por lo general las empresas de capital de la competencia pagan precios superiores estas averiguaciones cumplen con la teoría del benchmarking competitivo y además las cooperativas siguen siendo importantes de cara a la reducción de los riesgos de mercado a favor de los agricultores sobre todo del riesgo del impago a través de las entregas aquí el señor Birkman se refería a un mundo hortofotícola pero es que con los suministros pasa lo mismo si Coarbal no estuviese habría que inventarla ¿por qué? porque nosotros todos los días lo que hacemos es regular el mercado ¿por qué? porque compramos y vendemos con la máxima eficiencia para que al agricultor todos los costes de producción sean los más ajustados posibles eso obliga a que nuestra competencia y que aquellos agricultores que no están en manos de las cooperativas se beneficien de ello por tanto no solo las cooperativas son importantes para sus socios sino que son importantes para todo el sector ¿cuáles son las líneas estratégicas de Coarbal? pues las podemos resumir en estas cuatro en las cuales ofrecer soluciones pero son basadas en productos y servicios para la mejor la continuidad de nuestros competidores socios y clientes velar por la sostenibilidad de nuestro sector ofreciendo productos y servicios de máxima calidad innovadores y sostenibles a través de relaciones con propiedades de calidad contrastada que respeten el medio ambiente de inversión alimentaria apostar por la tecnología y la innovación a través de los productos y servicios que suministramos soluciones más eficientes mediante el uso de energías renovables sistemas inteligentes de racionalización de agua digitalización de procesos administrativos relacionados con proveedores y clientes etcétera y participar en aquellos procesos de integración cooperativa en el que figura en que la figura del grupo Coarbal puede ser determinada siempre con el apoyo de experiencia y profesionalidad de su equipo humano con estas cuatro líneas estratégicas nos despertamos todos los días trabajamos todos los días y creo que hoy por hoy está siendo el éxito de Coarbal en Coarbal tenemos un lema muy sencillo monitoriza los procesos controla remotamente analiza los datos automatiza y optimiza esto lo que voy a poner porque nuestra fábrica que luego la presentaré nuestra fábrica de abonos líquidos y abonos sólidos es la más importante del arco mediterráneo y no solo su mercado es el mercado de las cooperativas en Valencia hoy somos muy importantes en Aragón en el mundo del cereal estamos ganando cuota en Castilla-La Mancha y ganando cuota en el sur de la comunidad sobre todo en la zona de Alicante de Murcia ¿por qué? porque lo que tenemos hoy en día tenemos una fábrica que os puedo decir que diariamente es capaz de de manejar hasta mil toneladas de producto y si alguno queréis venir y estáis invitados y veréis como prácticamente lo maneja un señor con una tablet que va andando es decir no está sentado detrás de una máquina ¿vale? eso nos da una competitividad que hace que nuestros socios y nuestros agricultores puedan competir perfectamente con costos con cualquier otra explotación todos los días bueno ¿qué os tengo que decir? que no he dicho ya es decir apretamos apretamos y apretamos nuestros costes para ser lo más competitivos posibles ¿qué es competitividad? ¿para coarval? para coarval con la capacidad de una organización para obtener y mantener sistemáticamente una ventaja comparativa que le permita alcanzar y sostener una determinada posición en el entorno socioeconómico en cual actúa es una decisión muy particular pero yo quiero poner muy claramente que es una ventaja comparativa y sobre todo para sostener y alcanzar una posición en nuestro entorno ¿por qué? porque el agricultor hoy en día yo creo que se identifica y nosotros nos identificamos con el agricultor plenamente ¿retos y oportunidades? pues bueno la dimensión es un factor claro de competitividad es importante que cada vez seamos mayores la innovación es lo que distingue a los líderes en un Steven Jobs nosotros lo tenemos muy claro como luego lo veréis la colaboración económica con respuesta a la dimensión y a la innovación es decir nosotros continuamente estamos en aras de buscar alianzas con nuestros proveedores y con nuestros clientes con fines de lo mejor servicio y como no pues con la continua formación para que nuestros órganos de gobierno y dirección estén máximamente profesionalizados aquí tenéis un ejemplo de innovación riegos es decir hoy por hoy nos hemos a instalar parques solares para el manejo de las comunidades de regantes como veréis ahí y para ello bueno pues como veréis en la siguiente bueno en este caso no es la siguiente pero es que está aquí en este como veis también nos dedicamos a todo el tema de placas fotovoltaicas en instalaciones industriales pero en esta es la última instalación que hemos hecho en la comitida de Yuchen en la cual hemos estado una planta solar de 440 kilovatios que es la mayor para la extracción de agua que hay hoy en día en la Comunidad Valenciana y como veréis en la derecha lo hemos hecho conjuntamente con dos empresas con Veolia que es una multinacional que aporta la tecnología de la energía solar y con Nelcom que es una empresa de aquí de Valencia en la cual colaboramos para todo lo que es el automatismo porque en este caso para un bombeo solar placas son placas todo lo que es la instalación solar es instalación solar ahí no hay no hay no hay más discusión pero lo más importante que ahí aporta Coarval es el saber cuándo y cómo regar y cómo optimizar al máximo la extracción de esa agua y la distribución en la red ese es nuestro nuevo co-op y eso lo hacemos bueno pues de la mano de Nelcom y de nuestra experiencia con los técnicos de nuestras cooperativas por tanto hoy en día somos la empresa líder en este tema en estas instalaciones y las plantas que tenemos en marcha y que están todos los días funcionando así lo avalan obviamente estamos tenemos una red de 71 que son estaciones de servicio con las cooperativas en las cuales utilizamos el 100 plantes a estación de servicio obviamente yo me acuerdo perfectamente en las dos cooperativas que he estado anteriormente aquí a Coarval la de Carlet y en la de John Bay montamos la estación de servicio y me acuerdo perfectamente de la de Carlet que el primer día que la ponemos en marcha curiosamente el combustible nada más y nada menos que bajó en aquel entonces 15 pesetas al litro que se dice enseguida por tanto lo que decía el señor Wisman antes es verdad cuando aparece una cooperativa regula el mercado enseguida es matemático y se aprovechan los socios y los que no son socios pero bueno como nosotros trabajamos con nuestros socios pues los demás aprovechan pues no como somos una empresa de economía social pues a ello tenemos nuestra asistimos a todas las tiendas de las cooperativas esta es nuestra última tienda que está en el puente en un pobrecito como sabéis del norte de la parte alta de Valencia y allí había una pequeña tienda casi no tenían servicio y bueno por favor de la mano de Coarbal tienen servicio todo el año y le damos todo lo que necesita en cuanto a alimentación fertilizantes bueno pues fertilizantes Coarbal aparte de tener su fábrica de producción de efectos de sólidos y líquidos ahora hemos dado un paso más y es que ahora ya somos operadores logísticos es decir hace tres años decidimos saltar al mundo logístico de los fertilizantes y como tenemos el puerto de Valencia muy próximo pues lo que hacemos ahora es que toda nuestra competencia es cliente nuestro es decir aquí perfectamente podemos estar dando el servicio logístico a cualquier competidor nuestro y mañana estamos en el mercado peleándonos pero esto nos da una posición en la cual todos sabemos quienes somos nos conocen y los conocemos sabemos hasta donde pueden llegar y saben hasta donde podemos llegar y eso pues nos da un músculo de conocimiento del mercado que nos permite ser líderes y como bueno pues tenemos una buena fábrica y además lo hacemos bien pues confían con nuestro servicio incluso nuestra competencia en el control de plagas y de enfermedades bueno pues los servicios tradicionales pero sí que coarba en los últimos años pues se ha apostado mucho por el control biológico y en este caso bueno pues estamos este año es muy importante para nosotros porque digamos es el culmen de unos años de trabajo en los cuales pues de la mano de la configuración de cooperativas y de la administración estamos dando un servicio para el control biológico de muchas de las plagas que hoy en día pueden haber en nuestra agricultura y por supuesto utilizamos tanto medios biológicos como captura masiva por medios de feromones por lo tanto coarbal está en lo último que pueda hoy tener el agricultor para el control biológico de sus plagas también estamos como no con las nuevas tecnologías con los drones ahí como veréis ya estamos haciendo pruebas en la zona de arroz para mitigar todo lo que es la agresión que puede hacer toda la maquinaria agrícola y hacer tratamientos con drones como veréis por innovación no será y nuestro compromiso con la economía circular con la sostenibilidad con el medio ambiente que lo avalan nuestros resultados es decir hoy Coarbal valoriza el 100% de sus residuos hemos incrementado la recogida de bases en cooperativas de productos agrícolas un 18,49% en el último año hemos disminuido hemos disminuido un 5,2% el consumo de energía eléctrica hemos disminuido un 4,81% el consumo de gasol de nuestros vehículos hemos disminuido el 10,22% del consumo de agua la fabricación de fertilizantes líquidos y solo un 3% de nuestros residuos generados son peligrosos o sea que estamos comprometidos al 100% con una agricultura sostenible y con el respeto por el medio ambiente ¿y qué está pasando a nuestro alrededor a nivel global? bueno pues en el año 2003 ya en un estudio que se hizo por Naciones Unidas se decía que para alimentar a la población en el 2050 sería necesario incrementar la producción de alimentos son un 70% ya estamos muy cerca estamos en el 2021 por tanto la agricultura va a ganar dimensión y Coarbal tiene que estar preparado para ello es curioso que en España es el país con mayor proporción del PIB agraria en la Unión Europea como podréis ver es el 2,7% cuando Alemania España es el 1,9% Italia 1,9% Países Bajos 1,9% Francia 1,5% por tanto somos un sector importante el sector alimentario constituye la segunda industria del país muy cerca al turismo con una contribución del 10,6% al PIB y del 14,2% al empleo un estudio que hizo recientemente Price Waterhouse aquí revelaba que las principales preocupaciones de los agricultores encuestados eran la primera era la evolución de los peces de mercado pero la segunda era el coste de los insumos y otros materiales necesarios para la producción por tanto como veréis aquí ya tiene trabajo coarbal y es que tiene que mitigar en lo máximo una de las principales preocupaciones de la agricultura y como veréis la siguiente la financiación aquí es la PAC el acceso al agua y otra muy importante es el acceso a la tecnología adecuada para la explotación otro deber para coarbal siguen los accesos al mercado los consumidores y intermediarios la evolución de la demanda el acceso al tener cultivo y luego otra muy importante es disponer de herramientas fitosanitarias para poder combatir contra las plagas y enfermedades por tanto dentro de las principales preocupaciones del agricultor tres de ellas vamos directamente a la actividad de coarbal por tanto como decimos todos los días aquí no nos podemos dormir y como decía nuestro expresidente el señor Faust el lema de coarbal es de sol a sol por tanto aquí aquí no se duerme como decía antes ni el gato importante es que la innovación agrícola también en un estudio que se hizo recientemente como fue de ahí abajo en el 2050 la innovación agrícola puede proporcionar el 60% más de alimentos y una reducción de los precios en un 50% por tanto como habéis visto antes la innovación es algo que tenemos muy presente y que cada año avanzamos más y por último también deciros que también en un estudio que se hizo en 2013 ya se decía que cada punto porcentual en la productividad agrícola representa una seguridad alimentaria para 10 millones de personas un bienestar para 500 millones de personas mayores ingresos para el agricultor 1,2 millones de hectáreas menos de tierra de cultivo necesaria 220 millones de tonaladas menos de CO2 y la conservación equivalente de equivalente a 600.000 hectáreas de biodiversidad o sea que imaginaos lo importante que es ganar en productividad de la mano de la innovación ¿qué piensa Coarbal? Coarbal piensa que nuestro sector es un sector viable competitivo innovador e inclusivo contribuimos a la sostenibilidad económica con acceso a la tecnología con el aumento de la actividad con la mejora de la eficiencia contribuimos a la sostenibilidad local con la preservación del medio natural con el empleo agrícola cualificado y diverso contribuimos a la sostenibilidad medioambiental con la mejora en la eficiencia de los productos naturales con la mitigación y adaptación al cambio climático todo eso en un entorno y un marco exponencial y normativo en lo cual estamos por la creación de un entorno normativo estable transparente sencillo y ágil con la creación de un entorno colaborativo y la creación de alianzas dentro del sector y entre el sector y el consumidor esta última es la que más importante está cobrando últimamente porque en Coarbal tenemos una cosa muy clara y es que somos un pequeño grano de arena en el mercado por tanto tenemos que buscar alianzas tanto con nuestros socios con nuestros proveedores con nuestros clientes con nuestros competidores con el fin de que cada uno de nuestros servicios y cada uno de nuestros productos seamos los más competitivos posible vale aquí os quiero ahora que veáis algunos casos de éxito cooperativo en los cuales Coarbal hubiera participado directa o indirectamente y en algunos de ellos en mi entidad de etapa muy involucrado personalmente suministros al regaixo sumimar este es el último proyecto que hemos puesto en marcha hace dos años en las cuales Coarbal junto con estas tres cooperativas que hemos hecho todas las cooperativas autofrutícolas entre sus secciones está la sección de suministros y servicios agrícolas bueno porque lo que hemos hecho con sumimar es que tres poblaciones que están prácticamente juntas que son Catadao Yomba y Alfar bueno pues ahora en una única instalación damos el servicio a todos los agricultores de las tres cooperativas cuando antes habían tres instalaciones y todo estaba triplicado y la competitividad cada vez era menor y el agricultor no no encontraba en su cooperativa todo lo que necesitaba bueno pues surgió el que entre las cuatro cooperativas formásemos sumimar y ahora desde una única instalación damos el servicio a todos los agricultores pero no solo a ellos incluso a todos los aledaños y la verdad es que gratamente estamos teniendo resultados muy importantes y los agricultores bueno pues lo más gratificante es que nos digan continuamente ya era hora que hiciésemos algo en las cooperativas y ganásemos en dimensión y diésemos a los agricultores lo que necesitaban otro ejemplo es ANECOP no he podido dejar de nombrarla llegaron a su récord de facturación 770 millones de euros y bueno pues guardan una relación muy estrecha con su director y con su presidente bueno pues no podía evitar el nombrarlo que es un gran caso de éxito al igual que bueno pues después de atribuir que fue junto con ANECOP y otras cooperativas fuimos los fundadores del grupo PERSIMO y aquí fuimos capaces de un único producto que en este caso en ese caco era el el kaki rojo brillante ofrecer al mercado dos productos un kaki blando para comer vamos a comer directamente con una cuchara que era el kaki classic que es el de toda la vida y luego el pérsimo moquet que al fin y al cabo estamos hablando del mismo producto pero que se puede comer como una manzana por decirlo de alguna forma bueno pues esto ha hecho que como veréis aquí aquí están bueno me pasó la gráfica del 2018 pero si os puedo decir los datos del 2020-2021 se han llegado a las 120.000 toneladas lo que significa que con un grupo de 26 cooperativas de Valencia Castillo Murcia y Sevilla hoy por hoy representamos el 40 algo más del 40% del mercado del pérsimo a nivel nacional claro esto nos ha permitido desarrollarnos más de producción conjuntas una consolidación de la oferta una gestión conjunta del producto una fijación de estrategias a medio y largo plazo en todos los ámbitos de la gestión una comercialización del 100% de producto a través de una única organización que es Manecop un sistema de clasificación y liquidación a los socios con criterios homogéneos y establecer una plataforma de gestión del producto es decir yo creo que es uno de los grandes éxitos del mundo ortocítico otro caso de éxito Garriconsa no podía dejar de nombrarla porque durante muchos años fui miembro de su consejo de administración y hoy por hoy no hay otra empresa a nivel de España que combine la conserva y el zumo es decir en este caso Garriconsa hoy en día agrupa más de 100.000 agricultores de sus cooperativas socias y suministra el 50% de la producción nacional de mandraines y satsumas excelentes para la agricultura es decir aquí lo he querido nombrar porque aquí en Valencia si hoy existe la producción de satsumas es gracias a Garriconsa si no estuviese Garriconsa el agricultor hoy no tendría posibilidad de producir satsumas y el 25% de las naranjas para el zumo así que bueno en este caso son 50.000 tonalas de zumo y 200.000 de las 200.000 que son en España por tanto Garriconsa es un gran caso de éxito Cobirán porque esta es la última alianza que hemos hecho y es que nosotros nos dimos cuenta que en las tiendas de nuestras cooperativas seguíamos con el modelo de toda la vida y es que teníamos 101 proveedores y claro nuestros competidores que son los famosos Mercadona Consum Más y Más Lidl Carrefour eran organizaciones en las cuales en una misma empresa tenían todos los servicios y ahora lo que hemos hecho es hacernos socios de Cobirán Cobirán es una cooperativa de tenderos que hoy en día opera a nivel nacional es la red tiene hoy en día la red de socios más amplia en el grupo en el mundo de la alimentación y cuenta con 2.900 tiendas y tiene la mayor cuota de tiendas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes por lo tanto nos van dando un servicio a todas aquellas poblaciones digamos rurales ¿qué pasa? como es cooperativa bueno pues nada ¿a quién busca coarval para hacer una alianza para dar servicio a una cooperativa? pues el mayor operador cooperativo que puede haber en el sector que es Cobirán y desde luego bueno pues compartiendo con ellos pues el porqué de ese modelo son un modelo único son auténticos son homogéneos son diferentes son competitivos son productivos y la verdad es que llevamos con ellos desde enero de 2020 y la verdad es que nuestras cooperativas en plena pandemia han aumentado un 37% su venta y en el 2010 y en el 2021 ya hemos ya un acumulado de casi un 16% o sea que seguimos aumentando cuota al mercado obviamente esa 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 diferenciación competitiva pues la la estamos consiguiendo gracias a un operador importante que sabe hacer que bueno que en la mano de ellos damos el servicio de las cooperativas otro con quien tenemos también muchas relaciones es el grupo Aene el grupo Aene de Navarra es una cooperativa de segundo grado que en este caso tiene tanto la actividad de suministro como la actividad de noticia hoy está implantada a nivel nacional es una cooperativa que como veis ahí factura 766 millones de euros unos fondos propios de 100 millones de euros tiene más de 100 cooperativas asociadas 1500 trabajadores y lo más importante es que es el principal cerealista de España aquí hace dos años manejó 1,3 millones de toneladas de cereales se dedica también a la actividad avícola a la actividad del torcino y el porque ECO Arbal colabora con el grupo Aene pues porque veréis ahí que en la central de compras hay un apartado que pone carburantes 200 millones de litros es decir si Coarbal quiere ser competitivo con el mundo de los combustibles si queremos competir con una Repsol con una Cepsa con una BP pues tenemos que ganar dimensión Coarbal como habéis visto antes maneja 63 millones de litros pues con quién podemos colaborar para ser mucho más competitivos pues con el número uno del mundo cooperativo con el grupo Aene que nos entendemos perfectamente y que además colaboramos en la compra de insumos con esto que quiere decir como veréis Coarbal no solo nos es decir no nos creemos en el ombligo del mundo que va que va aquí son como nosotros que son mejores con nosotros con algunas áreas y Coarbal que es lo que tiene que hacer bueno aliarse con ellos y ser tan bueno como ellos y ya por último bueno pues aquí nos sale pero bueno debería salir ahí unos retos que quiero plantear a los asistentes porque son retos que hoy en día tenemos las cooperativas y creo que a lo mejor algún asistente nos podría acompañar en la consecución de estos retos y es uno de ellos es que ahí tenéis que actualmente todas estas son las leyes que rigen a las cooperativas a nivel nacional hay una estatal pero si no recuerdo mal hay 17 leyes a nivel de autonomías esto sinceramente lo único que hace es complicar el que hoy en día haya más alianzas entre nosotros deberíamos de ser capaces entre todos de que hubiese una única ley y que no aquí cada comunidad tuviese su particularidad esto hace muchos años era necesario y hoy es necesario que todo esto se refunda luego también eh resaltar que para nosotros eh a nivel de las cooperativas todos hablan de que hay que concentrarse hay que fusionarse nosotros en Coarbar apostamos más por la integración ¿por qué? porque hoy en día una cooperativa robarle su identidad que no aparezca cuando eh es una enseña en la en la población donde está en sus socios eso es duro pero sin embargo fomentar la integración entre ellas yo creo que es mucho más fácil mucho más sencillo mucho más comprensible y que yo creo que hoy en día pueden dar perfectamente eh una solución para que ganemos en dimensión y ganemos en competitividad ¿no? y nada simplemente por último bueno pues Coarbar todos los días vamos con la mochila de que somos cooperativa tenemos muy claro lo que decía un proveedor chino de que si caminas solo irás más rápido pero si caminas acompañado llegarás más lejos y bueno y por último lo que ya un buen amigo en su día cuando yo empecé el mundo cooperativo vi por primera vez y es que bueno si estén cada uno para un lado pues seguramente no llegaremos pero si nos aliamos y colaboramos pues seguramente llegaremos a todos los objetivos adjunto bueno 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 beholden yo no yo